Que a lo largo del tiempo nos viene visitando muchas veces aquí a un IVA de rubia. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso. ¡Ay, amor, ay, amor! ¿Qué estás enamorado o qué? Pues muy enamorado. ¿Ah, sí? Es una producción muy romántica, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de dejar hablar el corazón. La otra vez que me invitaste, estábamos hablando de llenarnos de besos. Ahora es que hay amor por donde quiera. Bueno, ¿y qué estás? ¿De gira por Europa otra vez? Estoy de gira por Europa, estoy de gira promocional y no podía faltar aquí. Me trataron como un reyla otra vez y ahora me siento plácido. Te lo agradezco, un público bellísimo. Gracias por permitirme traer mi música hasta aquí. Pero en Santo Domingo no suena así o qué? Santo Domingo, se goza, yo no te puedo aplicar. ¿Tú dónde resides, allí o no? Sí, 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 en la misma capital, en Santo Domingo. ¿También haces televisión o no? Ahora ya no. Hago un poco de todo. Estaba en musicales, he estado en muchos musicales. ¿Durante 11 años has estado un poco apartado de la música? Bueno, duré 11 años sin poder grabar por una litis con una discográfica, pero es una historia que no me afectó porque gracias a Dios pude incursionar en otras cosas. Y yo digo que es en el tiempo de Dios, a lo mejor es este, así que esperemos que sí. Y ahora en pleno ataque. En pleno ataque, totalmente, con las pilas puertas. ¿Y cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, gracias a mi equipazo de promoción, Luis Francisco, Manel, todos los que están trabajando para nosotros, porque somos un equipo grande. Si Dios quiere, en septiembre vamos a traer un show, un pequeño showcase para todos ustedes ya con la banda completa, 14 músicos, 6 bailarines y hacer una pequeña gira por toda España. Vamos a ver si se puede. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, ¿y a cuántas veces has venido aquí? Pues esta es mi tercera vez de gira promocional, ya con este mismo disco. Estupendo, ¿no? Mira, vamos a hacer un repaso a tu historia. Frank Ceara es natural de Santo Domingo y lleva ligado al mundo de la música desde los 90. Su primera producción llega con Bachata Magic, que le vale varias nominaciones y un premio, aplauso 92, como artista revelación. Es en esa época cuando empieza a hacerse un nombre en el mundo de la música y a ser uno de los artistas más solicitados en Sudamérica, llegando a participar en el Festival de Viña del Mar. También ha desarrollado una faceta como compositor para artistas como Milliquezada y también ha hecho duetos con Audrey Campos. Además, ha participado en musicales como Los Miserables y ha compuesto temas de cabecera de diversas telenovelas. Ahora vuelve al mundo de la música en solitario con este disco llenarte de besos a ritmo de bachata. Conmigo, te vas y se me va la corriente, si llegas al sol como siempre, se prende un huracán en mi mente. Un aplauso para el huracán. Gracias. Muchas gracias. Pero todo comenzó con una guitarra. Todo comenzó con una guitarra, cantaba para la iglesia, mi familia me prohibía ir a cantar, era en la época donde la música, bueno, en Santo Domingo, no lo veían como una profesión. A los 14 años me escapaba de mi casa, mi cuñado me llevaba a los sitios donde podía cantar y bueno, comencé con un grupo llamado Emociones, que era un cuarteto muy famoso en Santo Domingo. Y ahí ya como que fui caminando poquito a poco. Ya no, ya son mis fans, mi familia, mi mamá es la primera que recorta todos los periódicos y los peos. ¿Ah, sí? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Y luego, pues nada, has cantado con Paulina Rubio, con Christian Castro, ¿no? No, he trabajado mucho en coros para muchas producciones de artistas internacionales, de la mano de Juan Luis Guerra, que es uno de nuestros grandes, de Víctor Víctor, que también es uno de los precursores de la bachata. He tenido la oportunidad de conocer mucha gente a través de la música, para mí la música es mi mayor bendición. La música cura el alma de las personas, ¿no? Definitivamente, y la gente no se lo imagina, pero la verdad que sí, la verdad que sí, la música es algo especial. Mira, 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 ¡súbela! A ver, a ver, a ver, a ver, todos. ¿Cómo se baila el tucutú? El tucutú es un merengue, es una fusión y realmente... A ver, a ver. Parémonos todos. A ver, a ver. El pasito del tucutú es mano derecha en el corazón, mano izquierda, dos golpes. Abrimos el corazón, lo cerramos, dos golpes y a dos lados. Y dice... ¡Y bueno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí hay que decirlo! ¡Ahora! ¡Vamos, que menos! ¡Vamos, que menos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Un momento, a ver si uno de los gemelos es capaz de bailar esto. Por favor, por favor, gemelo, por favor, por favor. Vamos a ver si es capaz de bailar esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha puesto nerviosa, se ha puesto nerviosa y nada. ¡Tranquila, tranquila, señora, no se altere tanto! ¿Pero qué tienes tú? ¿Qué las pones tan nerviosas? Bueno, no lo sé. No lo sé, dice. Mira, vamos a recordar a Nube de María que tiene este número. Por favor, este es el número de Nube de María. Mañana regresa él. ¡Justo mal dinero! ¡Arriba! ¡Súbela! ¡Para que salga el sol después y llueva! ¡Ah, qué nueva! ¡Vamos, Juan! ¡Qué nueva! ¡Vamos, niñas, que llueva! ¡Qué nueva! ¡Al campo que viene ese! ¡A que la gente beba! ¡Para que salga el sol después y llueva, y llueva! ¡Y para el corazón! ¡Se baila así! ¡Esto cómo se baila! Cuidado que eres tremendo ahí. Improvisando. Improvisando. ¿Pero tú qué eres? ¿Cantante, actor, bailarín? Pues mira, yo creo que... ¿Productor, director? La sangre latina de todos, el baile lo llevamos en la sangre. Canto porque Dios me bendijo y me permite hacer cosas que me gustan. Compongo porque también me dieron un don y tengo que dar cuentas pronto a la hora que me lo vayan a pedir. Y creo que esto es una siembra en un terreno fértil como tu programa. Espero que este árbol crezca y de frutos hermosos como son todos ustedes, todas estas preciosuras que están aquí. ¡Hala, hala, 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 nenas! ¡Hala! Mira, se ha animado. ¡Te ha llamado preciosa! ¡Arriba! ¡Pero que salga el sol después que llueva! ¡Que llueva! ...que llueva. ...paque la gente beba. Bueno, siéntate. Lucrecia, mi querida amiga Lucrecia. ¡Qué maravilla! ¿Sí o no? Una voz latina. Totalmente. Súper importante. A ver, Juan Carlos Menzal. Mira, a ver si te sorprendes. Silencio, señoritas, están alteradas. Amor de madrugada Ay amor que tiene tu mirada Ay amor que me estás inyectando en la razón Que me pone de cabeza el corazón No existe algún remedio si no estás conmigo Un aplauso Este hay amor Parece que vas a dar mucho este verano Ojalá Dios te oiga Porque la verdad es que le tengo muchas ganas A quedarme un tiempo aquí A esta tierra tan hermosa que amo Que siempre he admirado De grandes, de gente muy grande De un consumo en República Dominicana De todo lo que ustedes hacen Y pues Dios también me bendijo Con tener a Luis Francisco Y todo su equipo con un promotor Uno A y creo que de la mano de él Las cosas van a haber Muchos corazones van a ser Llenarte de besos Que romántico eres Gracias Será porque eres Piscis Mira para allá Sí, soy Piscis Soy Piscis Creo mucho en el romanticismo Creo que es un sello de garantía para todo La gente se va a enamorar la vida entera O sea que no vale la pena Inventar y irse por otro lado Tienes el otro para hablar Digo, los amigos de Ecuador Bueno, hace unos años Hace muchos años fui a un festival Otis representando La República Dominicana Estuve también muy presente ¿Cómo quedaste en este festival? Quedamos en cuarto lugar Muy bien, ¿no? Bueno, nos hubiera quedado Un poquito más para arriba Pero quedamos bien Bueno, pero no está mal Quedamos bien Y había una telenovela venezolana Que es Lluvia de besos Una de las canciones que interpreto Compuesta por Giancarlo Núñez Otro dominicano grande Tuvo mucho auge Y pues fui a hacer Varios programas de televisión En esa época Y la verdad que me encantaría volver Bueno, pues nada Eso esperamos Que ahora con este recorrido Internacional Pues también pases por Ecuador Y otros países de Latinoamérica Con muchísimo gusto Hermanos Si quieres Me puedes seguir A través de las redes sociales Ahora mismo, ¿no? Y que opinen Que digan Y que pongan me gusta Si les gusta Frank Seara Frank con K Seara con C En Twitter En Facebook En Instagram En Youtube En mi canal Donde quieran Donde quieran Y a mí, por favor Sígueme En las redes sociales Sígueme